RONGENYYYOUTUBE En este episodio de CHIOTAV Vamos a jugar a las vencidas Pero no vamos a utilizar nuestra fuerza Si no vamos a utilizar nuestra velocidad De la siguiente manera Porque con nosotros tenemos este juego de vencidas chavos Recomendado por ustedes Esta madre se gana El que le pique mas a madres vamos a hacer un torneo Y el que pierda la vamos a castigar Y como la vamos a castigar vamos a fusilar con estos escupidores Lo lo vamos a prender aqui pero vale a ver Aaaa la virbia Aaaa la virbia Aaaa la virbia Verga verga virga No mames Se quedó extra la casa No mames Virga Ah no se pasa bebé Así no se queda mi casa Y eso fue todo Comencemos Para el primer round vamos Nunes y yo Asi que ahí va Vamos por la victoria No En la perra Wey le pique 5 veces Como verga Le pique mas veces Me la perra chavos Que mierda no 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 que chingues Por un pinche que bien elevado Exactamente es que pesqui Le pique un chingo de veces y Chimón estupido No Bueno chavos Ganó Nunes la voy yo contra el El que sigue el que sigue 3 2 1 1 1 2 3 3 2 4 2 ¡Aahh! Como en Mario Party Ay, rayarle, ihrru! Ya, Commissioners Ya gano you new ways Ahora vas entre el nato y yo wey Campeona Valió verga wey Y, para finalizar vamos a desempatar Balak y yo Nunez ya gano así que aquí todo se decide para ver quién va a recibir los escupidores de hecho, voy elegí otra vez al mono que no sirve A ver, sí es cierto que no sirve es puro pedos Y hasta me puse mi gorra así que vamos a ver que pasa 1, 2, 3 Se va a tocar el fusilar Ahí está Estoy enfermo A ver, calate Nunes con ese Abrochando que ya no 1, 2, 3 Ya soy yo wey Si wey Y como podrán ver ya estamos afuera Déjenme les comento que yo estupido pensé que había ganado Y no, estaba celebrando estupidamente ganó Balak No sé que chingados me pasó por la mente pero en fin Vamos a listarnos ya para... Para el juego Con la verga Esto así Esto así Claro Es seguridad mexicana Ahí está Pues ya Creo que ya Acómodate ratito Equipada Verga Jodate ¿Listo? Todo pasa la cara A ver No Sin modo ¡No! ¡Ah! ¡Nomás ve la luz en mi cara! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Verga, güey! ¡Está bien feo! ¡Nomás ve luz en tu cara! ¡Verga, güey! ¡No mames! ¡Fuga! ¡Vamos para adentro! ¡La verga! ¡Fuga ya! Espero que les haya gustado este episodio y si saben, dan un otro juego que quieran que nosotros juguemos ponlo en los comentarios o mandenlo a nuestras redes sociales si nos gusta lo compramos, si no ahí lo dejamos y lo vamos a hacer sin pirotecnia pero mientras tanto... No olviden suscribirse en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, chaval ¡Nos vemos en el siguiente episodio de ChideTV! ¡Sí! ¡Chide!